Antes de empezar el video tenemos que recordar que esta exhibición y este maso fue un trío gracias a mi amigo Sixto Calaway Así que le mando muchos saludos y un feliz cumpleaños Así que eso y recuerden DJ por el video I see the light inside you, brighter than the skies Hold on, just let us escape and fly away tonight We have the world in our side And I know together we'll be alright And you see, forever we will go We have the world in our heads ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!